¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, tu panita pinceladas Hoy vamos a regalar 3 de estos drones, de este que es una abeja Y lo que hace es que paralizan más, o sea, si tú paralizas a alguien, la paralización dura más Por acá también hace más daño, por acá también hace más daño a los paralizados, cosas así, hace un poquito de daño Solo deja tu ID, tu plataforma y ya estás concursando con un comentario Voy a probar esto porque quiero que ustedes vean cómo funcionan las cleogénicas Una opción bastante viable, no voy a usar todos los robots, sino dependiendo de la batalla, obviamente Y a este titán también lo voy a usar de esta forma, ¿sí? Por si tienen dudas, estoy usando todo así Pinceladas, ¿cómo estás usando esto? Quizás algo te guste, ¿sí? La idea es tener algunas opciones para diversión, que sean competitivas en ligas altas Todas estas opciones son competitivas, son los robots que a mi parecer funcionan mejor En contra del meta que hay hoy en la actualización 9.7 Bueno gente, voy a probar la familia de las cleogénicas a full, a full, full, full Con robots que pues no son meta tampoco, ¿no? Ahí me salió, creo que ese clan de cuadritos son hackerosos Pues tenemos que no Ya salió alguien que se llama Carnage que también es hackeroso, loco Bueno, vamos a esperar aquí que sucede Vamos a descargar un poco las cleogénicas Y el que se mete ahí pues crece un poco de daño, ¿qué más? ¿Alla qué hay, loco? ¿Alla hay alguien con...? Eso es un Mars Déjame acercarme lo suficiente como para que no me padarice Bueno, ya me padarizó Voy a poner sanación por si tengo oportunidad, ¿no? Ok, super Bueno, el descarga siempre ha sido super A mí nunca me ha gustado, pero siempre ha sido super O sea, es un robot que sí Sí puedes resolver, que es lo importante Sí, a veces resolver Mira la velocidad que tiene Mira todas estas cosas que son importantes al final, ¿no? Velocidad, resistencia, capacidad de hacer daño Hola, loco No sé si soy el único que le pasa a esto, pero YouTube, por favor, no me pongas música que no me gusta Yo sé que hay publicidad Hay que pagarle a los quedos de contenido O lo que sea, pero joder, no, por favor Déjame decir, ¿puedo metérsela a esto? Aquí Con la padarización Ok ¡Ay! Alguien me padarizó también a mí No mames, loco Bueno, vamos a ver si le puede hacer daño Aunque sea este man Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡VAMO! Si es, papá, si es Con criogénica Te maté, sí, con criogénicas Uf, loco Estoy escuchando P.O.D No mames, loco Que banda tan buena La música, la letra Me parece mucho a A lo que sucede hoy con Bad Bunny Bueno A ver, joder, ¿qué es esto? Loco, una asistencia Bueno, ya Ya salieron Porque como no pueden ganar jugando Adivina qué hacen Voy a sacar el titán de 800 metros Yo soy pro Pro, 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 pro Pero manco es lo que es, bro Ok, tengo que tener cuidado Porque ¿Qué puedo hacer aquí, no? Yo creo que puedo seguir presionando Con este bicho Que me puede hacer Meterme en la baliza del medio Y avanzar, ¿no? Creo que sería lo ideal Déjame ir para acá Ajá Listo, bro Listo Vamos a descargarle aquí Lo que pueda Oh, loco, loco, loco Uy, ¿qué te usa esto? Porque me van a matar Un solo tiro Porque aquí va a dar Apoyo al que se asome ¿Sí? Y luego Si alguien se lanza Para esa baliza Yo me lanzo con él Las cosas como son, ¿no? Vamos a ver ¿A quién le puedo dar apoyo? Bueno, este man No se lanzó bien Bueno, este tipo Por alguna razón Aguanta Ok Aquí estoy aquí mismo Pero quiero anotar Vamos, vamos Vamos, vamos Que yo me robo esa kill Yo me la robo Yo me la robo Yo me la robo Loma de papá Pero ¿qué pasa, loco? Habilidad versus meta Ayer dije que era difícil Pero bueno Yo sé que Hay gente pues Que sí sabe jugar Y bueno Yo tengo todo maxiado Etcétera, ¿no? O sea, son factores Que hay que tener en cuenta Ayer hice un video Diciendo coño Que está jodido Está jodido Jugar y ganar Contra la meta Es la verdad Pero se dan estas batallas Y bueno Hay que celebrar, loco Mira este Se quedó desconectado Bueno La idea es divertirse ¿Sí? Yo uso esta cuenta Para divertirme Porque en la mía No me puedo Dar el lujo De subir un piloto O un drone Que no necesite ¿Sí? Aquí sí puedo tener todo Así que Me doy el lujo De divertirme Y hoy es un día Para divertirse Matando pay to mancos O los Hack to win El nuevo término Para explicar A los que usan hacks A ver ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí hay un titán Loco Pero este titán De verdad Tiene Bulaba y esa vaina No sé Qué carajos tiene Loco Si tiene Bulaba y eso No mames No mames Me voy a ayudar El pana ya Ok Aquí lo ayudo Vamos Vamos Somos tres Demostremos Lo que somos más Lo que sí sabemos jugar Bueno No sé si alguno De estos Se da Tamposo Realmente Pero bueno Bueno Ahí voy a lanzar La habilidad De la nave Como para que Los aliados Lo maten Porque yo ya no pude Loco Este tipo Como aguanta A ver si me cojo Es aquí No Bueno Mi equipo también Estaba Misteriosamente Aguantando Brutal Misteriosamente Aguantando Brutal Pero bueno Yo lo que quiero es Ganar Ganar Y bueno Y probar las Cleogénicas Porque ahorita Le van a subir A estas A las Cleo Le van a subir 10% Creo que 10% De daño Uf loco Ahora estoy escuchando Link in par No mames loco Link in par POD Papa Roach ¿Qué más Tengo aquí System of a Down Core Link Biscuit Tengo una buena playlist Bueno Que en tercer lugar Te voy a ser sincero Vamos a ver Este man Que está usando En sus 8 coches Mira Rompeescudo No mames loco Tu viste como Estaba aguantando Y con rompeescudo Bueno Y este man También vi que aguanto Muchísimo Bueno Esto Aunque sea Tenía Aunque sea Tenía Fate Chief Que no hace Que aguantes mucho Pero si Hace que puedas Aguantar un poco Más ¿Cómo viste esta batalla? Yo jugué Bien Que hay que Cuando tú no tienes meta Tienes que aprender a jugar Fui por balizas Fíjate 5 balizas De mi equipo El que más balizas hice fui yo Así que el Skyros Súper genial Y luego me puse a joder la vida Con Con el Demeter Por su escudo Ok Aquí tengo Posiblemente Al Scorpion Como opción En este mapa Es muy bueno Así que voy a intentar Hacer algo Con el Scorpion Sin que me lo maten Tan fácil Y con las Cleogenicas Y bueno Aquí creo que se va a venir Alguien No Es alguien de mi equipo Déjame atacar a este hermano Como sea Le voy a lanzar Las Cleogenicas ¿No? A decirlo Yo con el escudo Uff Loco Vamos Vamos Yo tenía rompeescudos Que tonto soy Vamos Me quedé Me quedé Me quedé Papi Hasta el final No jodas Si es que se juega Papi Estamos tres Pero bueno Me emociona Porque tengo el Scorpion A ver ¿Qué más puedo hacer aquí Antes que me maten? Yo creo que lo más fácil Es intentar matar a este Voy a caminar Porque si no La habilidad Del bicho este Me mata ¿No? A ver bro No No lo maté yo Pero bueno Aunque sea Hice algo de daño ¿No? Que es lo importante Uff Loco Este man se lanzó Para acá Ok Hay Hay dos Dos camper Creo allá Déjame decir Puedo recuperar La habilidad En seis segundos Pero no quisiera Ay Me va a matar Me va a matar Gente Me va a matar Bueno Me voy a arriesgar Porque ¿Quién dijo miedo? Loco A ver Esa kill es mía Loco Robada y todo Pero es mía Así sea el cerebro La kill Así sea robada Este man Salió enfurecido Ya tengo una nave Uff Este sería Una muy buena opción Para mí ¿No? Pero Ya creo que Me lo voy a matar Déjame ver Si esta opción Es mía O la que está allá Loco También sería Muy buena opción Déjame ver Si las puedo matar Loco Ven a mí Soy manco Uff Un Dagon Loco Un Dagon Ya no es mi culpa Tengo suerte Dame si ayuda Este man Uy Ay Loco A ver Yo me voy Un poquito Para atrás Para evitar Sorpresas A ver Que hay por ahí Uff Eso es un Mars Un jugoso Mars Eso es un Titan Si no me equivoco Se la voy a lanzar El Titan Uff No Este tipo Un Titan Demasiado fuerte Como para mí Si no A ver Que hay aquí también Hay muchos Titanes No No me sirven Los Titanes Realmente Bueno Ya que este Me persiguió Será este Que más No quería Pero a este Si lo puedo matar Ya No me robé No me puedo Lo hace aquí Loco Jaja Bueno Creo que Hay un Insano Aquí de mi lado Uno con Nick Como Asiático Bueno No importa Guayta que me maten Que es lo importante Creo que lo importante Es que no me maten Y ya A ver Me voy Bueno Me mataron Ya Ya era suficiente Si Y está chido Ojo Que está bastante chido Ese Scorpion Y tiene Cleogénicas No es nada Del otro mundo Déjame decir Puedo ir allá Y hacer unos estragos ¿No? Tómalo Tómalo papi Tómalo Robando kill Ya está casi muerto Pero así es que es bro Así es que es Roba kill Así es que Jugada a veces Vamos a ver Si este man Viene patado Bueno Este Titan Es muy bueno El que él tiene Déjame que me dispara Otra vez Y yo recuperar Veas Ok Tómalo papi Y allá voy a lanzar Una nave que te ciega Y voy a cegar a los dos Un solo golpe Me vale un hueso Vamos contigo Primero Vamos Vamos Ahora voy contigo ¿Quién dijo miedo? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿A dónde van? Yo me salgo Porque me van a matar A ver Bueno A ver Loco Déjame volar Déjame volar Para matarte rápido Porque volando Es que uno mata Esta vaina rápido No hay como esconderse No tienes escudos Fukutu No lo maté Pero ganamos Coño El Scorpion está genial Estoy sorprendido Con ese Scorpion Ojo Rompe escudo Porque hay demasiados escudos Ahí Ok En esta oportunidad Quede segundo Si Quede segundo Jugamos bien Realmente no había Ningún insano 4 millones En los dos equipos De primer lugar Jugamos bien 4 balizas 9 kills Porque maté Mucha gente Que tenía poquita vida Y bueno Estuvo genial Ok Aquí voy a comenzar Con El Skyros Por el mapa Necesito ir por balizas Ayuda a mi equipo De toda esa paja Y Vamos a ver si podemos Atacar a este man Que hay alguien Que hay alguien De mi equipo Ya tratando De atacarlos Vamos a ver Vamos Congelación Puede De las congeladoras Uff El tipo se fue Para el carajo Voy a recuperar vida Yo voy a recuperar vida A ver bro A ver A ver A ver A ver Ya quédate quieto Bro Deja matarte ahí Uff Alguien lanzó Una nave Menos mal que no estaba Ahí tan cerca Uff Loco Pero ya muérete Que paja Me paralizaron Mira este tipo Como quedó Loco Quedó con una sola arma Bueno no importa Vamos a que bajen aquí Y voy a ir por esta baliza Que me persigan Que me persigan No pasa nada No pasa nada Déjame ver Ya Se supone que Se supone que Ya no tiene Como Llenar eso Esa nave No se llena tan rápido Pero bueno Vamos a esperar Que el tipo me persiga Hay a él Que me queda perseguido Está molesto Está molesto Porque dice Como coño Me va a ganar Este tipo Loco Oh sorry Vuelve a bajar Pues Vuelve a bajar No bajo Ya loco Bueno Ya voy a ir Por él Pero primero Voy a ir Aquí atrás A ayudar No sé Que carajo Sea esto Es que ya Quedo con una sola arma O sea No es peligro Para los que Tienen buenas armas De mi equipo ¿No? Yo en cambio Ir por baliza Si es Como importantísimo Loco Mira, mira, mira Mira, mira, mira El man, el man El man Aquí, aquí Toma, toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma Vamos a lanzarle ya A la nave a este man Porque ya está Ya está cansón Con Con su ocho coche Imposible De asesinar ¿No? Bueno, loco Scorpion Lánzate Ah, no, no Ya se nos salen Aquí a ayudarlo No voy a perder Ni tiempo Aquí Necesito balizas Es loco Balization Va a venir para acá El man este Listo Ahorita seguro que tiene Rompeescudos O algo así Ni siquiera Tendrá algo Para tanquear Ya me conozco Ya estos manes Que aguantan muchísimo ¿No? Por algo aguantan Tanto Uf, déjame Si lo puedo interceptar Aquí Este man se lanzó Para acá Ok Loco Estás viendo Que a cada rato Lanza La nave Esa De soporte No mames Loco A cada rato Lo veo Con esa pinga nave Oh, loco Y ahí quedo Medio vivo Ese titán Está molesto Déjame ir para el final Para las balizas Si tú tienes robots viejos Enfócate en las balizas Así no quedas de último Puedes matar a alguien Ahí que se ponga De regalón Y ayudas a tu equipo Muchísimo Yo a veces veo gente Con el Skyrim Empujando Loco ¿Qué haces empujando? Vete por otras balizas Y ya Lárgate Yo a esa maestra Se lo digo Joder ¿Pero qué carajo Le pasa a la gente Que no es Que no Uf, loco Mataron a mi titán Amigo, ¿no? Ok ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué puedo lanzar aquí A ayudar? No sé Pero ya creo que Tengo que sacar otro robot ¿Dónde o no? Déjame ver Aquí que hay Bueno, aquí hay un titán Que le voy a bajar Un poquito la vida Si es que puedo ¿No? ¿Esto qué es? Creo que es un Bicho de estos ¿No? Ah, sí El man tiene un Bicho de estos Un Chenlong Uf, loco Me mató Porque el titán Ya me mató Ya el titán Me jodió Pues Loco A veces BTS En mis En mis Playlists De música No mames Loco ¿Por qué? Ok Hay que tener cuidado Aquí Ya accionó Dos veces La habilidad La accionó ¿No? O sea Es imposible Que haya una Tercera vez Seguida Nadie me ha hecho daño Pero quiero ir Por las balizas Porque Bueno Déjame ir Por este titán Más bien Si este titán Si necesito matarlo Sea como sea A ver A ver bro Hello Motherfucker Joda Ahí quien viene Viene un Camper No importa Que me haga daño Que me haga daño Contra que no salga un titán Ay Hola Chelo Hola Y adiós Ok Va a sacar un titán Según Aplique la nave Adivina por qué Porque me encanta Asesinar mancos Vente para acá papi Vente No huyas No huyas Voy a cambiar La vaina aquí Ay Y el otro titán Allá al lado Lo va a salvar Lo va a salvar Bro Un golpe Y lo mato Mira como huye La gallina Mira como huye Ah loco Mira el titán Lo dejó El titán Lo dejó Coño de su madre Que loco Me voy Me voy Tómalo Papi Más malo También Hay un enfurecido Porque creo que Le he matado Varios robots Si da bro Creo que si Bueno ya Justo que le mataba A ver Que más puedo hacer Salgo el Scorpion Tengo muy buena movilidad No No me he puesto Esta baliza Estuvo muy buena Esa loco Ese man No se esperaba Ese ataca Que loco Tranquilo Tranquilo Que aquí vamos a poder Darle al titán Este Los dos ¿Dónde está El El bicho ese que vuela? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo es que bajó Tanto a la vida? Toma 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 Tomalo Vamos Mátalo Mátalo Lo dejé Con una sola arma Bueno Voy con el Demeter Necesito apoyar A alguien A quien sea No llegué Allí a apoyar A ese titán Ok Ahí hay otro titán Ok ¿Esto qué es? Esto es un No Ahí no puedo apoyarlo Porque se mueve muy rápido Y me va a dejar vendido ¿Sí? Voy a dar esta baliza Si es que puedo Y me voy a apoyar A este titán ¿Sí? Ahí viene Ese titán Por mí Bueno Ese titán También está pasado Pero ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Voy por esto Voy por este Para agarrar la baliza Hay que agarrar la baliza Y vamos a paralizar Ese titán Vamos a paralizarlo Balicetion Por favor Sean No Que inglés Papá Ese inglés Estaba mortal Vamos por esta baliza Si se puede Si se puede Se fue la luz Loco Déjame apagar esto Antes que se me acabe La pila Del monitor ¿No? Ah, loco Vamos, vamos Que si se puede Loco Vamos Ok ¿Qué podemos hacer Por acá? Este titán ¿Por qué se va a ir? Ah, bueno No importa Yo me voy a ir Para ayudarlo Por la baliza Ok, vamos Vamos, bueno Ahí le voy a disparar Yo también Ahí le voy a disparar Yo Y le voy a lanzar La nave Bueno, más ayuda Imposible Más ayuda No puedo darte Si no lo matas Con eso No haces nada Ah, mata Al TBS Que está ahí Jodiéndote la vida Vamos, Sonica Sonica Vamos Ok Necesitamos que esta Esta baliza sea de nosotros Ah, loco Ay, me lanzaron Una nave Cegadora Ya no puedo seguir ahí Porque no voy a conquistar La baliza ¿No? Ah, loco Déjame ir a ver Donde puedo conquistar La baliza Falta un poquito Bros Vayan, vayan Por balizas Ah, no se pongan A pelear No hace falta No hace falta Pelear por Por baliza Hay que ir por las balizas vacías Bueno, yo creo que perdimos Se me fue la luz Pero jugamos como unos dioses Loco Jugamos como unos dioses Jugamos muy bien Uf, loco 6.8 millones Ah, loco Que bello A ver Este man ¿Por qué aguantaba tanto? Con este Bueno Tenía sanación De estas costosas Digamos que Si podía Aguantar ¿No? Y 11 balizas Papi 11 balizas Ay, con un hangar Free to play Ojalá que me saliera Gente free to play Así como yo Que fuese por 11 balizas No mames Loco Mira, este Si hizo 94 4K de daño ¿Ah?